Crear un pacto concreto en lo referente al sector turístico. Ese es uno de los principales objetivos perseguidos por el eje turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada, un proyecto nacido con el fin de desarrollar acciones conjuntas para la promoción, difusión y comercialización de los recursos de estas cuatro ciudades andaluzas. Hoy tenemos aquí a cuatro ciudades que han decidido no competir. Sino colaborar. Que han decidido hacer en un ámbito como el del turismo, donde somos en Andalucía tan capaces y donde tenemos ese potencial de tener una oferta tan completa, tan complementaria y tan rica, han sido capaces de unirse para hacer una oferta competitiva. Una oferta como no se puede dar en otro espacio, no digo de España, sino de Europa. Y han sabido colaborar para hacer que esa competitividad sea conjunta. Para ello, las cuatro ciudades se han comprometido a realizar un aporte económico de 18.000 euros cada una, a las que se ha sumado la Junta de Andalucía con 72.000 euros en acciones de promoción. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo y Deporte, nosotros hemos considerado que este proyecto, este producto necesita un apoyo decidido. Un apoyo decidido donde le ayudemos a cada uno a tener esa proyección, esa promoción, pero también esa posibilidad de hacer un producto de calidad y un producto de excelencia. Y quiero decir aquí que desde la Junta de Andalucía vamos a colaborar con el mismo, con la misma cantidad que han aportado entre los cuatro, vamos a apoyar este producto con promoción que lo va a llevar a destinos lejanos, que lo va a llevar tanto a Canadá como a Estados Unidos en nuestra promoción. Se trata de iniciar un trabajo conjunto de colaboración para ofrecer un producto diferente e innovador. Quiero que los cuatro alcaldes sientan que estamos con este producto, que estamos con este acuerdo, que esto enriquece la oferta de Andalucía, que esto enriquece la oferta que podemos hacer y enriquece de manera, sobre todo, de manera especial, la oferta cultural de patrimonio, pero también la oferta que podemos hacer en colaboración con las ciudades y sobre todo que sepan que la Junta de Andalucía va a estar apoyando siempre, tanto técnicas como económicamente, este producto. Esta alianza histórica busca convertir este producto en el mayor reclamo turístico del sur de Europa.